¡Hey! Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente estamos aquí en el mundo de Dash Varela y adivinen qué familia, ¿cómo están todos? Dacheros, dacheras, estamos aquí familia porque hoy traigo este video porque me acaba de llegar un paquete nuevamente de Mercado Libre y yo se los quiero mostrar a todos ustedes porque sé que hay muchos fanáticos también de la línea de juguetes de dinosaurios, ¿no? Y ahorita pues una de las líneas más populares que están saliendo recientemente pues son Jurassic World, dentro de las cuales pues Jurassic World nos da segmentos ya sea pues de distinta índole, ¿no? De Dino Rivals o la misma línea del Reino Caído o el mismo Jurassic World, ¿no? Pero esta línea, esta figura que mandé pedir que es un box, un paquete, trae varias piezas y quiero ahorita se las voy a mostrar, ya me llegó la caja, esta es exclusivamente para ustedes yo creo que es para que ustedes aprovechen también estas piezas porque pues por ejemplo vemos muchas personas que a lo mejor queremos andar de cacería, ¿no? Andamos, queremos andar a las segundas y todo y nos entra como que la malilla, ¿no? La espinilla, ¡ay! Quiero, quiero, quiero ir a, quiero ir a coleccionar, quiero ir a buscar y allá quieres andar de cacería, ¿no? Y tienes como que la, la, ahora sí que la malilla, ¿no? La malilla, el coleccionista que te da aquí, ¡ay! Quiero, quiero un, quiero una figura, quiero una figura entonces pues, pues ahorita pues a lo mejor lo más práctico, más conveniente si no se quieren arriesgar mucho, claro está, porque pues hay gente que sí se la, se la rifa, se va este, pueden ustedes pedir por Mercado Libre, yo otra vez volvé, no, no me aguanté y la verdad pues les paso el tip porque a mí me gusta pues compartirlo, ¿no? con ustedes, ahorita están sacando estas piezas en descuento, lo que es en Mercado Libre y en Amazon, en algunas, lo buscan en algunos directamente con el proveedor, les está, les están dando hasta el 40, 30% de descuento, entonces ahorita, esta es una de las piezas a mí ya me llegó el paquete, ahorita les voy a mostrar y lo vamos a ver, es un paquete que trae varias piezas de la colección de Jurassic World de Legacy, Legacy pues es por ejemplo, la mayoría son inspiradas en las primeras, en la primera película de Jurassic Park y yo creo que nos está reventando muchos que somos coleccionistas de las primeras piezas cuando las hacía Kenner, ahorita Mattel es el que las está lanzando, las está fabricando y la verdad pues se me está haciendo muy interesante, aunque las piezas son distintas, es una escala más pequeña, pero de todos modos digo wow, está, o sea tiene detallitos que ahorita ahorita lo vamos, ahorita lo van a ver ustedes, pues vamos a, vamos a iniciar, vamos a iniciar para no aburrirlos y empezar rápidamente, pues aquí está, vamos a hacerlo directo aquí está, práctico, aquí me llegó la caja nuevamente de mercado libre, ahí lo tenemos mercadazo libre, vamos a, vamos a abrirlo y pues como les platico, este es, vean, vean no sé ustedes, este también lo mandé, este lo hice yo a ver como, vean de Jurassic Park 3 para todos los que son fanáticos de los dinosaurios, yo creo que, híjole, yo creo que ahorita Mattel se está lanzando muy buenas piezas, muy buenas figuras y la verdad lo nostálgico esta la mandé, la mandé pedir porque yo siempre quise tener al, ahora sí que al principal fundador de Jurassic Park, ¿no? entonces antes, pues no, 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 no se nos dio su oportunidad de tenerlo, ¿no? entonces ahora recientemente hicieron un paquete especial donde venía el, este, esa figura pero la lanzaron como una edición especial en, en la Comic Con de San Diego en California y la diferencia es que ahora volvieron a sacar otro paquete que es como les comento que es este, The Legacy, este, y aquí viene, o sea aquí viene, fíjense cuánto tiempo, yo creo que este combina perfectamente con el Brachiosaurus, porque les voy a recordar el Brachiosaurus, mucha gente que se confunde, Brachiosaurus no salió en la primera web, o sea en la primera, en los primeros de Kenner no salió un Brachiosaurus, o sea así como, como el que estaban viendo, ¿no? salió, salió uno, bueno salió un molde, o sea como una escultura y luego después salió uno para Jurassic Park 3, pero era pequeñito, o sea no, no, no se compara con el que nos ofreció Mattel recientemente, pero vean, mira aquí están, aquí lo podemos ver, vean este paquete, este paquete está de lujo, yo creo que para los que coleccionan cerrado o abierto, pues está, pueden, pueden ser para ambas, ¿no? porque vean el diseño, vean el diseño que tiene, este pues como pueden ver aquí, pueden ver Jurassic Park, Legacy Collection, como les digo, esta, esta, esta línea de Jurassic Park, de Legacy Collection está inspirada en la primera película de Jurassic Park, vean ahí, vean ahí el contexto de, híjole, pues trae los dos Velociraptors, trae ahí a la doctora Ellie, a la doctora Ellie, a John Hammond, al jamón, a John Hammond, ahí lo podemos ver, vean por primera vez, y lo mejor es que trae su bastón, ¿no? vean, la parte de atrás también trae un, bueno, la parte también, aquí lo pueden ver más grande, trae los dos Velociraptors, la doctora, y pues Hammond y su bastón tradicional, ¿no? con, ahora sí con el mosquito, ¿no? ahí está ahí, con el ámbar, ahí está el mosquito, y yo creo que es una de las piezas que, digo, a mí me revienta, me, me vuela, así como la tapa del cerebro, porque digo, eh, tanto tiempo, y verla, por ejemplo, por primera vez concluido, digo, no puede ser, está, conjunto de fuga de isla numblal, ¿no? ahí está, vean, vean, cuando se fugan, yo creo que lo más chingón es el banner este que está aquí, porque este lo pueden poner a hacer varias figuras o dioramas, para utilizarlo, ¿no? vamos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, yo creo que, vale, se vale la pena, yo no me voy a quedar, no lo voy a dejar cerrado, vamos a abrirlo para mostrarlo, vamos a, a ver, ¿cómo lo, yo creo que es de este lado, de dónde lo abrimos? es que viene, viene completamente sellado, es que viene, viene completamente sellado, de este lado, vamos a abrirlo de este lado, este es de, aquí, de hacia arriba, no, es que es una pieza, esta es una sola pieza de aquí, vamos a, vamos a abrirlo de este lado, ¿no? aquí con este pegamento, espero que no, 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 no se vea muy, muy dañado, ¿no? pero aquí está, ahí está, vamos a ver, aquí está, ahí pues está algo complicado, a ver, viene muy, muy pegado, ahí está, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, si me corto, vamos a, aquí lo, aquí lo pueden observar, vamos a ver las piezas, híjole, no manches, yo creo que tanto tiempo, querer agarrar esta pieza de, del, del, ahora sí que el fundador de, de Jurassic Park, vean aquí, en vivo para todos ustedes, hermanos, vean, vean, ahí está, vean, vean qué bonitas piezas, ahí lo pueden observar, vean el, el banner, yo creo que esto es lo que más, más me llama la, la atención, es lo que más me gusta, vean, pues aquí podemos ver el velociraptor, aquí lo pueden observar, a ver, vamos a ver, eh, pues está, está chiquito, ajá, se abre la boca y todo, vean, vean, híjole, pues sí está, oye, pues sí, sí está chida, ¿no? y luego trae esta nueva modalidad que, que está, nos está presentando, Jurassic World, que es, por ejemplo, esto descarga la, la biografía, ¿no? el dinosaurio, creo que hay hasta 174 especies ahorita para descargar con la aplicación y debajo del, del pie, pues ya trae para poder, este, sacar la, la biografía del dinosaurio, ¿no? aquí vemos uno, aquí lo podemos observar, vamos a ver, acá está el otro, híjole, no manches, no manches, yo creo que está, está muy, muy fegón, eh, a ver, híjole, este sí está revelando, lo he amarrado, no, aquí está, a ver, ahí está, no se quería revelar, pero vean, vean, vean la posición, la posición así como, como recrear la, la escena de la película, vean, vean cómo está, eh, o sea, exacto como la película, ¿no? casi a punto de saltar para recrear la escena, ¿no? ahí está, híjole, sí está fregón, y pues, pues, pues aquí tenemos a la profesora, a la doctora, profesora, ¿cómo es profesora? a la doctora, vean el tamaño, lo que les digo, el tamaño sí es más pequeño, ahí lo pueden observar, sí es más, más pequeño, este, que el tradicional, que los de Kenner, pero es otro tipo de plástico, pero vean, vean este, yo creo que, híjole, no manches, yo creo que tener este en las manos y tener detrás el, el, ahora sí que tu colección de todas las figuras de Jurassic Park, yo creo que complementan, complementan perfectamente, híjole, pues, gracias, gracias, yo creo que Mattel se la está rifando, y vean este, el banner, o sea, este, este yo, yo, yo la verdad, por esto lo agarré, yo más que nada lo agarré por esto, porque sí, a mí sí me interesó mucho, sí me, sí me gustó la idea de, de, de tenerlo, ¿no? porque sí, sí lo, sí lo pienso poner en, en, en mi colección, vean, vean esto, así como, cuando cae el, el, está el tiranosaurio y cae, ¿no? le cae encima, yo creo que, híjole, pues, vale la pena, vale la pena, y la verdad, ahorita está en oferta, amigos, recuerden, mercado, mercado libre, mercado libre, el mercado libre, ahorita está en oferta, este, estos dinos, estos dinosados, son normalmente, los pueden encontrar en otras tiendas, Liverpool, este, por mencionar algunas, ¿no? de Gorera, Walmart, en donde más, creo que, en, pues, como les digo, en Amazon, mercado libre, pero, normalmente, son alrededor de 800, 900 pesos el pack, ahorita, ahorita sí se apuran, ahorita tiene descuento, con hasta el 40% descuento, yo por eso me animé, lo pedí, y más que nada, por estas dos piezas, porque dije, estas dos piezas, realmente, las necesito en mi colección, yo creo, para todos los fanáticos, de, Jurassic Park, o Jurassic World, como lo quieran manejar, el contexto, el mundo jurásico, estas son piezas esenciales, para tener, ¿no? le vamos a ponerle, vamos a ponerle el bastoncito, vamos, aquí está, yo creo que se me había pasado, híjole, pero, no manches, yo creo que se está haciendo sueño, en realidad, mi sueño, ¿no? porque, la verdad, no me, no me esperaba, o sea, nunca, nunca pensé, llegar a tener a esta pieza, esta es una de mis piezas favoritas, veanlo, o sea, no manches, voy a tratar de acercarlo, para que lo vean ustedes, vean, vean, ahí está, ahí está el enfoque, ahí está, ahí se alcanza a ver el mosquito, yo creo que vale la pena, vale la pena tenerlas, las dos piezas, y vean, ahí está, yo creo que aquí no nos faltaría el profesor, bueno, el otro paquete, ¿no? donde viene el doctor, yo aferrado con profesor, el doctor, el paleontólogo, el doctor, el doctor Graham, y el Alan, el Alan Graham, pero vean, ahí están, vean este par de piezas, híjole, híjole, yo, yo creo que, si está, está, fregoncísimas, y pues este, prácticamente, ese es el video, ese es el unboxing, yo creo que sí, vale la pena, en lo personal, vale la pena, déjenme traer el dinosaurio, voy a traer el dinosaurio, espérenme un minuto, para hacerlo, y dejarlo aquí, previsto, ¿no? estamos, miren, ya fui por el tiranosaurio, con esta, bella pieza de Kenner, yo creo que es una de las piezas favoritas, que a mí más me gusta, este dinosaurio, me fascina, y, pues les digo, este pack lo compré, precisamente, para recrear, ¿no? digamos que este está aquí, oh Dios, no puede ser, hay que escapar, hay que escapar, entonces este sí, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? y en eso están los raptor, ¿no? vean, vean este hasta la posición que tiene, ¿no? cuando le va a lanzar, se va a lanzar, justo sobre él, y él lo agarra, ¿no? y le empieza a dar, y el otro le brinca también, ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos, hay que aprovechar! y ahí es donde empieza esto, no sé si recuerdan, es que es donde, donde cae la manta esta, la de, así se le cae, ¿no? y se le queda, pues se le queda así, entrevista, ¿no? ¡Ja! y así amigos, y así como ven, así, por eso me gusta esta bandana, porque, pues recuerda mucho a la escena de Jurassic Park, la tradicional de la 1, no sé si a ustedes les ha gustado el video, recuerdenme, échenme la manita, familia, échenme la mano, ya mero llegamos al número que queremos llegar exactamente, y, ustedes compartan, si la gente quiere ver el unboxing, esto es un unboxing muy raro, muy distinto, a lo mejor no tan editado, es como más simple, más natural para todos ustedes, para que ustedes vean y comparen, cómo pueden ustedes jugar, o pueden hacer este, dioramas con estas figuras, y pues cómo pueden ahorrarse una lana, ¿no? porque este tips es para que ustedes mismos también se ahorran una lana, porque, pues, de pagar 800 a pagar entre 499, 500 baros, 509 para ser exacto, y, pues, se pueden ahorrar una lana, ¿y cuántas figuras son? recuerda, pues, trae uno, dos, trae dos Velociraptors, dos Velociraptors, trae a la Doctora, y trae al principal, yo creo que por esto lo agarré yo, por estas dos, y todavía trae el banner, ¿no? todo esto, pues, se lo pueden llevar por esa cantidad, y, pues, además, es una colección muy bonita, Legacy, que pueden ustedes armar o diseñar parte de, pues, escenas, escenas importantes en la película, ¿no? como ahorita acabamos de recrear una rápidamente, ¿no? pero bueno, recuerden, estamos aquí en el mundo de Dash Varela, compártanos, recomiéndenos, suscríbanse, si no lo han hecho, aquí un servidor Dash Varela, para seguir haciendo videos para ustedes, gracias, mil gracias a todos los que me han apoyado y siguen ahí, al pie del cañón, gracias a todos, nos estamos yendo, ¡pásensela suave! ¡Vámonos! ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Vámonos! ¿Dónde estás, Dino? ¡Párate, párate! ¡Apérate, espérate!